Después de haber llenado los estadios más importantes en sus 40 años de trayectoria, el Movimiento Antorchista realiza del 31 de enero al 8 de febrero su decimoctava espartaqueada cultural. Más de 15.000 artistas de todo el país te esperan en Tecomatlán, Puebla, en las competencias de danza folclórica y tradicional, música, poesía y oratoria. No te pierdas el evento no gubernamental más importante para promover la cultura. Movimiento Antorchista Nacional, 40 años luchando contra la pobreza en México.